Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Michelle Díaz Rosado, presidenta y fundadora de Fundación DICAM. Es una asociación civil que trabaja a favor de la lucha contra el cáncer de mama, no solo en Dolores Hidalgo, sino en todo el estado e incluso de otros estados. Invitamos a toda la población dolorense, a todo Guanajuato, a que se unan a nosotros y que todas las mujeres que necesiten de nosotras sepan que vamos a estar para ustedes todo el tiempo. No están solas, somos muchas las que tenemos la intención y las ganas de apoyar, de ayudar, de acompañarlas en este proceso. No tengan miedo, estamos con ustedes. Los invitamos a que estén al pendiente. Este año se llevará el evento Trenzando Amor, que el año pasado también se realizó, es para recaudar cabello para las mujeres que tienen cáncer y este cabello se lleva a la Ciudad de México para que se conviertan en pelucas y para que sean donadas para estas mujeres. Los invitamos a que estén al pendiente de este evento y se unan a esta causa. Bueno, nosotros los invitamos a la carrera que se realiza el mes de octubre a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Espero que nos puedan acompañar y asistir para recaudar fondos para los viáticos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias.